Vino Sentimiento A la sombra fresca de la vieja parra Un mozo moreno rasque a la guitarra Cantar es algo que acaricia y algo que desgarra La prima que canta y el bordón que llora Y el tiempo callado se va hora tras hora Cantares son dejos fatales de la raza mora No importa la vida, ella está perdida Y después de todo lo que es eso en la vida Cantares cantando la pena Y la pena se olvida Madre pena suerte, pena madre muerte Ojos negros, negros y negra la muerte Cantares, en ellos el alma En del alba se vierte Vino Sentimiento, guitarra y poesía Hacen los cantares de la patria mía Cantares, quien dice cantares Dice Andalucía La prima que canta y el bordón que llora Y el tiempo callado se va hora tras hora Cantares son dejos fatales de la raza mora No importa la vida, ella está perdida Y después de todo lo que es eso en la vida Cantares, cantando la pena Cantares, cantando la pena Mi alma se vierte Mi alma se vierte Cantares 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 Cantando la pena Cantares 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 Gracias por ver el video.